¿Cómo estás? Hola, soy. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No nos dejan. Es apendicitis. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda a Mariana. Y ella es Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Eres vegetariana? Intentado. La verdad me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Y tu papá? No sé. ¿Por qué estás con nosotros, eh? ¿En serio te hace feliz? ¡Ya, va! ¡Ay! Y luego pasaron como... como tres años y conocí a Arnaldo. ¿El cual que te contagió? Sí. Es lo único que... Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias. 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 Además, nothin터авно estén petr senators. ¡Nos vemos! ¡No ves a la semana! ¡Suscríbete a ti passedo! ¡Con besich glove! ¡V tiempo probé!